¿Qué tal? Soy Lalo. En esta reunión de las Tribus de Fuego, vamos a ver el arsenal disponible para su próxima parrillada. Tenemos el asador portátil. Existen de muchos tipos y de muchos materiales. Son muy buenos cuando no tienes mucho espacio o si vives en un depa, también para montar en la terraza. Son muy útiles para un día de campo. También tenemos el asador argentino. Con sus parrillas en UV, permite que se escurra la grasa hacia la canaleta para evitar los flamazos. Y también podemos controlar la temperatura del asado subiendo y bajando la parrilla. Este es el asador con tapa. Yo tengo uno igualito. Con la tapa tenemos un control de calor mucho mejor y con las ventilas la entrada de aire se regula muy bien. Aquí la desventaja es que no tiene mucha área de parrilla, pero consume muy poquito carbón. ¿Cuál es el mejor asador? El que se adapte a tus necesidades, a tu espacio y a tu estilo. Ahora ya dominas los distintos tipos de asador. Pasa la voz y nos vemos la próxima vez que se reúnan las Tribus de Fuego.